Hola futboleros, bueno aquí estamos con el partido, en este caso por Copa Argentina en el estadio San Juan del Bicentenario, en San Juan, provincia de San Juan 21 a 10, River Play recibe Atlanta River Play viene a empatar a 2 frente a Atlético Tucumán de local por Copa, por la Liga 3-0 le ganaba Defensa y Justicia por la misma Copa Argentina, 1-1 empataba con Tigre de visita y 1-1 empataba con Argentinos de local, 8-0 le ganaba al Wilstermann por la Copa Libertadores está segundo en la tabla de posiciones, junto con San Lorenzo y Colón, con 12 unidades luego de 6 fechas a 6, 6 fechas pero Boca ya le sacó 6, tanto River, San Lorenzo como Colón así que con una diferencia de más 5, igual los 3, River, San Lorenzo y Colón, los mismos puntos y la misma diferencia de 1 por el lado del equipo del Ave Metro, de la tercera categoría de la Argentina viene a empatar a 2 de local frente a Barraca Central 2-1 le ganaba a Belgrano, de Córdoba 1-1 empataba por Copa Argentina, 1-1 empataba con Tres Tensuales de visita 1-0 perdida de local frente a Estudiantes de Caseros y 3-1 le ganaba por Copa Argentina a Pacífico marcha quinto en la tercera categoría en la de Metro está quinto, jugó 6 partidos, 11 puntos más 3 la diferencia abajo en descripción como siempre tienen el link para el aporte voluntario futbolero no se olviden, pasan por ahí hacen su pequeño aporte 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares, lo que puedan esta es la Argentina, lo puedo hacer en moneda local que no, bueno, tienen sistema electrónico así que bueno, esperamos su aporte Lux en portería de River recuerden que River guardó el jugador para este partido así que va con todo y por supuesto quiere ganar la Copa Argentina bueno, tuvo la... pero bueno, la suerte, a veces suerte buena suerte, mala suerte, no lo sé le tocó un equipo de la tercera categoría en cuanto al análisis y cómo viene cada uno de los equipos debe ser un triunfo cómodo igual la Copa Argentina a veces se complica entre 1-0 a 2-0 el triunfo de River Plate vamos a ir con un 2-0 a más Ignacio Scocco el que más posibilidades tiene de marcar 60% River Plate 30% empate y 10% para el equipo Atlanta nada más, como siempre enormes gracias gran abrazo de gol para todos